En general, bueno, un día, una noche, escribí tres. Y durante el día había escrito dos. Así que 24 horas podés ponerle cinco. ¿Viste? Y dice que es el falo para las matemáticas, lo que me va a contar. Robin, ¿puede haber una remake de Giglamesh o algo por el estilo? ¿O están terminados, ya están...? Giglamesh está terminado. Bueno, yo hice eso, otra vez con mi querido Lucho. Ni pur ya no sé qué más pensarlo. Hice todo lo que pude. Y no se muere. ¿Más que Giglamesh? ¿Más que Giglamesh? Y sí, a este paso, por lo menos, más que yo. Cuando yo lo escribí tenía 24 años. Mi primera historieta. Porque nunca había escrito historietas, nunca las leía, sí, pero nunca había escrito nada. Y Lucho es lo único que... Los dos estábamos interesados en la cultura sumerja. No me preguntes cómo dos parados de 24 años están estudiando sobre el sumer, el sistema de plantado de maíz, la mitología, los dioses, etc. Punto número uno. No teníamos un mango. Entonces nos íbamos al café. Pedíamos un café, nos turnábamos. Hoy lo tomo yo, mañana lo tomo. Y entonces teníamos conversaciones que, por supuesto, no teníamos mujeres porque vos le decís a una chica con la que salís, ¿Querés que te hable del embalsamamiento? Uy, mamá, tengo que verla. Entonces, este... Y él era un genio del dibujo. Tomábamos el café porque era así también. Y ahí me dijo... Me dan unos guiones que son una porquería. Escribíme guiones. Me escuché. Yo no sé cómo se hacen. ¿Guiones de qué? De historieta. Ah, ¿y cómo se hacen? Porque no tengo la más remota idea. Y me enseñó cómo se hacía. Pap, 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 pap. Listo. Está bien, fácil. Y me metí, hice... hice tres guiones, se los di al día siguiente y me olvidé hasta que un día yendo por la calle trabajaba en fábrica yo estés hasta sexto grado soy una mina de cultura de cultura así tradicional y trabajaba en fábricas y demás me cagaba de hambre vos que te reís, eso es dramático acordate, la clase obrera va al paraíso como no soy clase obrera no voy a ir y vi ahí las revistas y las abrí para ojearla Robin Wood y yo sabía que ese nombre lo había escuchado entonces miré la última página que anunciaba el próximo capítulo Robin Wood ahí ya me resultó más familiar entonces me fui a la editorial Columbo entré ahí había una señorita rubia muy linda que me miró de arriba abajo ¿sí? con ese cine le digo yo soy Robin Wood con la ropita así pobre con las orejas salidas las orejas siguen ahí le digo soy Robin Wood cada loco que le mandan a ella pobrecita él se habrá pensado y escribió unos guiones y escribió unos guiones sí señorita ahí se aparó no, dejó de repetir y usted dice que se llama Robin Wood sí señorita ajá un momento desapareció por una puerta al rato vuelve me dice el señor Basalo lo espera entré ahí había una oficinita chica como esto más o menos un escritorio que parecía una cancha de tenis y detrás de ese escritorio estaba un señor haciendo pirámides de dedos me dice usted dice bueno entonces yo estaba un poco vinculado tengo sangre irlandesa y los irlandeses merecen la opinión que se tiene de esto y me le digo me dice usted dice que es Robin Wood dije no señor yo soy Robin Wood y dice tiene la cédula mira ah pero entonces usted es Robin Wood entonces le dije me dice nos gustaron mucho las tres las compramos y si hace más le compramos todo la cosa pintaba bien pero ahí en ese momento dramático de tragedia pliega y ah ah sí le pagamos tanto el tanto era cinco meses en la fábrica le dije por los tres negocio redondo para mí dice no cada uno ustedes vieron cuando la cristálida se vuelve mariposa así el muerto de hambre de repente se convierte en socio del jockey club ¿cuál eran esos tres primeros Robin? perdón ¿cuál eran esos tres primeros? historia para Lagash aquí la retirada y del otro no acuerdo pero era algo de guerra también pero historia para Lagash es el que primero escribí después los huevos sacaron los otros primero entonces bueno y viene el otro momento y ahora ah me dice vaya al tercer piso todo el edificio y ahí yo les aviso por el intercomunicador no hubiera podido decir que lo hacía con señales de humo ahí bajé ahí a uno más cristales el lugar estaba lleno de cristales y este y aparece un tipo sonriente hola hola Robin sí sí bueno firma aquí firma aquí y me da un cheque yo nunca había tenido un cheque el tipo se apiado ¿sabes qué? primero doblalo y ponete lo negocio después salís cruzas callao y ahí está el banco de Londres y América del Sur anda a la caja presentalo que lo pase bien aquí cruzas callao entré a otro lugar elegantísimo voy ahí cédula era una película de espías y se le va a ir la comida y se te lo pongo en una bolsita no hay nada más que estar al atiento y todavía tratar de poner así un aire nunca lo hagan cerca de un florero ahí sí que la cagan entonces me dio eso y había un restaurante que se llamaba el tropezón que alguno lo recordará paquetísimo todo con camareros vestidos de smoking o algo por el estilo entré ahí me sentí en la mesa puse el paquete donde traía el uniforme de la fábrica para lavarlo en la azotea de la función puse ahí y se me acerca el manager que después había puesto un mozo en la puerta porque creyó que yo iba a comer y iba a salir corriendo entonces bueno un tipo sorprendido un poco tiene cigarros yo no te digo que no fumaba no comía tampoco sí señor tengo cigarros tráiganme viene con la caja de paoba esa y el el aparatito ese que nunca han tenido como funcionaba ahora señor sí siempre me fumo un cigarro antes de cenar si era almozano ah sí almozano yo no fumaba pero había visto que víctima el menú no sé lo que pedí pedí por el precio pero que era caro debe haber comido debe haber sido una un despiporra eso y fumaba lo dejaba ahí comía y lentamente me pensé a sentir verde me sentía verde estaba verde y le digo ya estoy por favor viene abro ahí me acordé que tenía el dinero en la bolsita de papel me sentía que tenía en la bolsita me sentía antes de me sentía asimil